¿Por qué vivo una vida de fracaso en fracaso? ¿Por qué siempre me vivo cayendo en lo que emprendo, en lo que intento hacer no se logra? Mira, ¿sabe una cosa? Tenemos que entender lo primordial. ¿Estás tú orando? ¿Estás tú poniendo tu proyecto en la mano de Dios? ¿O lo estás haciendo por amor al arte porque sientes una pasión de que se va a dar? Déjame decirte que muchas personas han pasado por esto y todos han fracasado. He entendido que las buenas altitudes son buenas, pero si están en la mano de Dios, mucho mejores fueran. ¿Por qué? Porque aprende esto. Cuando Jo dice la palabra Jo 5, dice que Satanás se le acercó y le dijo de esta manera, Ah, Señor, Señor, Satanás le dijo de esta manera, ¿cómo voy a tentarlo si todo lo que tiene está en tus manos? Ahora bien, Dios le dijo, ¿supiste de mi siervo Jo? Hombre prudente, temeroso, no hay otro como él en la tierra. Satanás le dio una respuesta que le dijo de esta manera, claro, si todo lo que él tiene está cubierto por ti. Lo que te estoy diciendo, todo lo que Jo hacía se lo presentaba al Señor primero antes de hacerlo. Jo fue un hombre multimillonario, própero. ¿Pero por qué fue própero? Porque la prosperidad no era de él, sino que venía de Dios. La multiplicación en ganados, en frutos, en todos. Podemos entender por qué Jo nunca fracasó, por qué Jo era tan própero, por qué todo estaba en la mano de Dios. Tal vez tú crees que Dios te quiere metido en problemas, tal vez tú crees que Dios te quiere metido llorando siempre, gritándole lo mismo. No, el Señor te quiere ver, dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mar para ti. Por eso te digo, mujer guerrera, hombre guerrero, quiero que te anime con esta palabra. ¿Por qué paro de fracaso en fracaso? Aquí está la respuesta. Todo tiene que estar en la mano de Dios, cubierto con su sangre preciosa, de nuestro Señor Jesucristo, para que siempre te vaya bien. Te va y bien siempre. Pero tú tienes que entender de que todo está, la primera persona que tú debes de contarle tu proyecto, a ver si vienen de él, es a Dios. A Dios no es a la mitad que está allí, no es al amigo, a la amiga, no. Es a Dios y Dios da el permiso de que sí te da paz en medio de tu proyecto, es porque viene de él. Pero si sientes que tu corazón se turba, que te desespera por emprender algo, no viene de Dios. Lo que viene de Dios viene en paz, en karma. Los desesperos son parte de un fracaso. Todo el mundo cuando va a emprender algo, se lo cuentan a fulano a ver si se da, que qué opinan. No busque opiniones de nadie, busca opinión de Dios y si él te da paz es porque viene de él. Si no sientes paz y lo que sientes es desespero por moverte aquí, allí, allí, no viene de Dios. Ese es el fracaso que viene luego. Por eso es, ¿por qué vivo de fracaso en fracaso? Porque mi proyecto no se lo comento a Dios primero y no se lo tengo que comentar a nadie, a persona matasueños. Tengo que comentárselo a personas positivas, personas atentas, personas que han progresado, personas que han logrado, personas que están persistiendo en su logro y lo hacen. Porque Dios está como plataforma. Dios está como primero. Lo que te digo es, échale ganas, como dicen los mexicanos. Échale ganas a tu proyecto. Coméntaselo a Dios y verá que Dios estará contigo a tu favor para bendecirte. Pero el tema es, ¿por qué? Aleluya. ¿Por qué vivo de fracaso en fracaso? Aquí está la respuesta. Todo tiene que estar en mano de Dios. Así que Dios te bendiga, amen. Bendiciones para tu vida, guerreras y guerreros. Sígueme en Instagram. Sígueme en YouTube como el Pastor Frankeli Vázquez. Llevando una palabra de bendición para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.